El Teatro Montiambán en Hollywood fue el escenario donde los alumnos de la Orquesta Esperanza Azteca Los Ángeles mostraron los frutos de su esfuerzo en un homenaje a Plácido Domingo. He visto la calidad en el sonido, el entusiasmo de ellos y creo que estamos en los primeros pasos apenas y el avance ha sido fantástico. Plácido Domingo es un personaje importantísimo en la música, no solo de México, mundial obviamente y tiene una historia fabulosa y me da mucho gusto poder acompañar a Plácido el día de hoy. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el tenor recibió la medalla al mérito musical Ricardo Salinas Pliego. Con el apoyo que Plácido está dando a las orquestas, su mentor será extendida por las militares. Maestro, bienvenido. A dos años de haberse fundado esta orquesta, cuenta con 198 alumnos originarios de países como México, El Salvador, Honduras, Guatemala, China, entre otros. Antes de nada, quiero agradecer a Andrew Nicó y su fundación. El señor Salinas agradeció la ayuda de la Fundación Andrew Nicó, ya que sin su apoyo, la orquesta angelina no sería una realidad. Por mi contribución, por supuesto, mi compromiso, y por supuesto Ricardo Salinas por hacer esto suceder para nosotros. La idea es de socializar este programa, no solo en L.A., pero también en otros partes de Los Ángeles y, espero, en la nación. La idea es de hacer esto y es un evento hermoso. Y fue con su voz que Plácido Domingo dijo gracias por la oportunidad de poder tocar vidas a través de la música. Solamente una vez, sin nada más. Una vez en mi huerto brilló la esperanza. En Los Ángeles, Mariana García Villalobos, Azteca Noticias.